Muy buenos días, el día de hoy es 23, es el día número 12 de Guadalupe Reyes Estoy aquí en el solecito, pero no me mames, es el chico de frío Te estoy segura que hace más frío que en España O no sé si es un frío diferente, no sé qué pedo Hoy es mi cena navideña porque mi prima no va a poder estar mañana Pero mañana, pues también voy a tener cena navideña Y el 25 comida, pura tragadera en estas fechas, pura tragadera Y bebedera Y yo creo que hoy, hoy es el día que me baño Hoy se arma el bañarme Es que neta, uno no tiene ganas de bañarse cuando hace tanto puto frío Y ya me enfermé O sea, yo sé que por bañarme no me voy a enfermar Pero uno no tiene ganas de bañarse cuando hace frío La prueba de que me estoy por fin bañando No es necesario porque no huelo mal Pero como hoy voy a celebrar la navidad Hoy 23 va a ser mi navidad Y el 24 también y el 25 Pues vamos a empezar la bañadita bonita para salir bien en las fotos Me voy a curar porque hace mucho frío Oigan, pues en este momento voy a ir a buscar la envoltura del regalo Debido a que hoy es mi navidad Y obviamente las cosas se hacen a última hora Como la tarea en domingo en la noche Yo era de esas personas que en domingo en la noche, ya sabes Estabas dormido y decías Verga la tarea Procrastinar Eso es lo que hay que hacer hoy día Mi envoltura va a ser una bolsa Es lo mejor que uno puede hacer una bolsa Porque eso de andar envolviendo Y comprar la cinta y la mamada Pues no Oigan, me he dado cuenta que en este Guadalupe Reyes Me ha dado chingada verga Cállense pelín Perros Miren, pobre perrito Ese sí, pobre perrito He conseguido la envoltura navideña Y la neta es que estos eran mis rumbos cuando yo vivía en Monterrey Pero les juro que desde los 10 años, yo creo No iba a la tiendita de la esquina Y le dije al don porque yo pensé que ya se había muerto, la verdad Hola, buenas Buenas Oye, yo le tengo algo que confesar a usted Yo cuando estaba chiquita venía a su tienda Y me dijo, pues sí, sí, ¿quién eres? O sea, creo que desde que tenía 12 años no voy a ir Y el güey, sí, sí, sí sé quién eres Y tu mamá se llama Claudia, ¿no? Y yo ¿Qué? Como porque sabría el señor de la esquina Ya ven como así me parezco a cuando tenía 12 años Esta es una foto de los 17 años Velázquez, soy guapa Estamos en el super Lore Ay, perdón, mamá Lore Siempre la cago con ella Siempre, soy una vergüenza a su lado Es que ella es como la doctora La pongo nerviosa Sí, me pone nerviosa Porque ella es doctora, es la niña bien Y yo soy la caga todo el tiempo En fin, Lore y yo estamos aquí en el super Porque venimos a comprar cepillo de dientes Y cosas para llenarnos Porque en esta zona navideña Creo que va a haber gente de más Y no vamos a llenar A llenar A llenar Se parece a Dua Lipa Más bonita que Dua, de hecho Ella se pone muy nerviosa en la cámara Pero creo que lo está haciendo muy bien Lo está haciendo muy bien En esta casa se está haciendo la comida Y yo debería estar ayudando a hacer la comida Voz hermosa ¿Quieres que te ayude en algo de la comida? No, corazón Tu presencia es más que suficiente Yo sé que extrañaban a la voz hermosa Porque pues siempre saca sus comentarios Muy atinados Parece que estaba esperando la pregunta por años Es el primer vino de... Ay, ya no sé qué estoy diciendo Es el primer vino Del día 12 Le voy a Lupe Reyes Primera copa, salud Primita, ¿me quieres acompañar? No me va a acompañar la prima Frío, o sea, es más rico, prima Pruébalo Ya lo... Lo tengo que rescatar Pero pruébalo, da igual ¿Qué me pasa? Sí, estoy diciendo Te estoy diciendo Pues sí, estamos en una cena familiar Primo, está tu paso enorme tapando toda la comida Y estamos comiendo que son costillas Con elote y papitas Y obvio vino Me hace tomar los popes A ver, es que yo tengo un primo bien guapo Espérate Es que estoy guapo mi primo Puedes mostrarte hermosa cara Miren qué guapo es El primo El primo la acaba de cagar ¿Qué es esto? ¿Cómo se te cayó el vino? ¿Qué? Que se te cayó el vino En fin, esta es la segunda Nada más poindos Para poder, nada más Y bueno, ya terminamos la cena navideña Voz, voz hermosa En las cenas navideñas siempre está el... El comentario incómodo Siempre Hasta a mí me da pena de que hablaron De mi culo, güey ¿Por qué hablan de mi culo en... Qué vergüenza Ay no, pero bueno Es parte, es parte de... ¿No? Todo el mundo opinando De él Pero en fin, ya se acabó este... Ya se acabó este video Y ya se acabó este video